Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayles Conley. Quiero darles cuatro puntos. Como orar también tiene cuatro letras, O-R-A-R, hablaré de cuatro cosas. Adorar, arrepentirse, pedir y ceder. Orar, en su definición más simple, es comunicarse con Dios. Si tienen una Biblia, vayan conmigo al Salmo 100, y así comienza. Creo que la mejor forma siempre de ir a Dios es comenzar con alabanza. Comenzamos nuestro tiempo de oración. Aunque tengan asuntos apremiantes, valdrá la pena pasar tiempo agradeciéndole a Dios, adorando a Dios, para comenzar. El Salmo 100, y verso 1, dice, En algunas de las oficinas, en diferentes lugares del edificio y otros edificios, hay un teclado afuera de algunas áreas de la oficina. Y francamente, hasta el otro día, nunca supe el código. Tengo una llave, de hecho la traigo conmigo, la paso y abre. Pero un día caminando con mi nieto de seis años, corrió y dijo, Yo la abriré por ti, abuelo. Y dije, ¿Cómo vas a abrirla? Pum, 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 pum. Él puso el código. Y abrió la puerta. Conocía la contraseña. Yo no la conocía. Tuve que preguntarle a mi nieto de seis años cuál era la contraseña. Dijo, abuelo, es tan fácil. Y dije, ¿Dónde la aprendiste? Y dijo, observé a alguien. Pero, ¿saben? La contraseña, para entrar a la presencia de Dios, es... Gracias. Y hay muchas cosas que todos podemos agradecer a Dios por tenerlas. Así lo pensamos. Deberíamos tomarnos el tiempo, como dice el viejo dicho, de contar nuestras bendiciones. El hecho de que están aquí con claridad mental, en algunos tal vez sea debatible, pero la mayoría aquí son muy sensatos. Pueden agradecerle a Dios por eso. Incluso en el Padre Nuestro, como lo llamamos. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos en Mateo 6, dijo, que ustedes deben orar de esta forma. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, santo sea tu nombre. Comenzó con una nota de adoración. Él comenzó con una nota de alabanza. Número uno, adoramos a Dios, debemos adorar a Dios, porque Él es el único ser que vale la pena en nuestra oración. Él nos hizo, y no nosotros mismos. Es nuestro Dios. Salmo 18, 3, dice, Invoco al Señor que es digno de alabanza. Apocalipsis 4, 11, Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Sólo Él es digno de adoración. Lo que me lleva a la segunda razón para comenzar con adoración, y por qué es tan importante, es porque todos fuimos creados como adoradores. Es parte de nuestro ADN. Todo ser humano es adorador. Está en cada persona, de una forma u otra, todos adoran. Santos y pecadores, todos son adoradores. Todos, todos, todos adoran algo. Todos son adoradores. Está en nosotros adorar. Pero sólo a un ser en la existencia vale la pena adorar. Es nuestro Dios. En tercera, es importante adorar, porque honra a Dios, pero también hay algunos beneficios para nosotros. No son las principales razones para adorar, pero estas cosas pasan. Cuando adoramos, trae y detiene. ¿Pueden decir esas cosas? Trae y detiene. Número uno, cuando adoramos, trae la presencia de Dios. En Isaías 64, 5, hablando de Dios, dice, Sales al encuentro de los que se alegran. En Salmo 22, 3, ampliado, dice, Dios habita en las alabanzas de Israel, en las alabanzas de su pueblo. Literalmente, Dios se entrona cuando se entonan alabanzas en su pueblo. Y la autoridad y majestad y la presencia de Dios llega a llenar la atmósfera en la que adoramos. El libro de Santiago usa este principio y dice, Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La mejor manera que conozco de acercarte a Dios es a través de la adoración. Y la alabanza, cuando la presencia de Dios viene, llega la libertad. Segunda de Corintios 3, 17, dice, Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hoy estaba pensando en un amigo que me llamó hace años por teléfono. Me llamó en un ataque de pánico. Se había metido en problemas. Tomó decisiones equivocadas. Y ahora tenía que comer del fruto amargo de las elecciones que hizo. Estaba absolutamente al límite cuando llamó. Nunca escuché. Él, en general, es relajado y centrado. Tenía absoluto pánico. Veiles, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto es lo que pasó y... Soy responsable, ¿pero qué hago? Yo no sabía qué decirle que hiciera, salvo una cosa. Dije, amigo, lo único que sé que debes hacer ahora es adorar a Dios. Necesitas caminar de un lado a otro en tu cocina, levantar los brazos y necesitas clamar y necesitas cantar alabanzas a Dios y comenzar a agradecerle a Dios verbalmente en voz alta. Dijo, de acuerdo. Y seguro, cuando comenzó a hacerlo, tal vez sintió que había un demonio de 25 kilos sobre su cabeza. Pero lo hizo de todas formas. Hablé con él al día siguiente y dijo, en cuanto colgué el teléfono, veiles, comencé a adorar a Dios caminando de un lado a otro con las manos arriba, hablando en el nombre de Dios y adorando a Dios. Y dijo, toda la confusión se fue de mí. Y la paz de Dios vino. Y Dios me mostró qué hacer. Trae la presencia de Dios. Y en segunda, para, para la obra del enemigo. Estamos en el libro de Salmos. Vean el Salmo 8 conmigo. Cuando adoramos a Dios, trae la presencia de Dios y para la obra del enemigo. Salmo 8 y verso 2. Dice, De la boca de los niños y de los pequeñitos, fundaste la fortaleza. Repito, fortaleza. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para silenciar al enemigo y al vengativo. Ahora, de la boca de los niños fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para silenciar al enemigo y al vengativo. Jesús citó este verso en Salmos 8. Los niños estaban adorando a Jesús en voz alta, vocalmente. Los líderes religiosos de sus días se molestaron. Oigan lo que estos niños hacen. Jesús citó el Salmo 8, 2. Pero no solo lo citó, lo interpretó. Siendo la palabra viva, Jesús pudo interpretar la palabra escrita. Vayan conmigo a Mateo 21, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, donde esto pasó. Mateo 21 y verso 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y escribas vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Osana, el hijo de David! Se indignaron. Protestaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Jesús respondió que sí. Nunca han leído. De la boca de los niños y de los pequeñitos, ¿perfeccionaste la alabanza? Jesús interpretó fundar fortaleza como alabanza perfecta. La traducción de Ronald Knox solo dice alabanza vocal. Escuchen. Según Jesús, la alabanza es la base de la fuerza de Dios. La alabanza es la fuente de la fuerza de Dios. ¿Por qué? A causa de tus enemigos. Para silenciar al enemigo y al vengativo, la palabra silenciar en hebreo no significa solo callar. Incluye eso. Pero significa causar que cese de toda actividad. Alguien dirá, ¡El diablo me está atacando! ¡Esto sale mal! ¡Aquello sale mal! Y cada vez que volteo, está pasando sin razón. ¡Esa persona me atacó en el trabajo! ¡Y esto me está saliendo mal! Bueno, ¿quieres que pare? El avance del maligno adora para parar. Hace que brote la fuerza de Dios a la escena y causa que el enemigo pare su actividad. Hace que cese y que se calle. Trae la presencia de Dios para la obra del enemigo. Había una chica en la iglesia. Se llamaba Kathy. Ella solía encargarse del sonido para nosotros, además de otras cosas. Y un día noté que Kathy se veía muy, muy pálida. Janet y yo fuimos a hablar con ella. Dijimos, Kathy, ¿te pasa algo? Cuando te ves muy pálida, ella dijo, Bueno, pastor, acabo de regresar del doctor. Y, ah, me hicieron una serie de análisis y rayos X y hallaron un cúmulo de tumores dentro de mí. Vi los rayos X y parecía un racimo grande de uvas. Por eso me veo así. Estoy confiando en Dios. Confiaremos en Dios contigo. ¿Quieres que consiga otro para el sonido? Ella dijo, No, voy a seguir a cargo del sonido. Recuerdo que era domingo, unos días después de que tuvimos esa conversación con ella. Lloramos con ella. Volvió al sonido y no, no, no pensé mucho en ello. Después de la reunión, noté que su color había cambiado. Se veía normal de nuevo. Y no dije nada. Ella tuvo otra cita con el doctor. Volvió y cuando vino, dijo, Pastor, El otro día durante la adoración estaba trabajando en la consola con el sonido y con una mano levantada estaba adorando a Dios. Y de pronto, la presencia de Dios vino sobre mí y mis rodillas temblaron un momento. Y volví a ver al doctor. Ayer, todo el cúmulo de tumores había desaparecido. No tenían explicación. Me senté con el doctor a ver los rayos X lado a lado. Uno estaba completamente limpio y en el otro había un cúmulo que parecía un racimo de uvas. Jesús me salvó y lo hizo mientras estaba adorando. En serio, amigos, la adoración nunca, nunca es una pérdida de tiempo. Jamás es pérdida de tiempo. Ahora, yo no hago mucho eso que hacen los demás de la adoración de guerra y vamos a la guerra. Escuchen, sólo Dios es el foco de nuestra adoración. Detener al enemigo es un beneficio adjunto. No me preocupo por él. Sólo pongo mi enfoque en Dios, quien es mi respuesta. Es mi fuente. Es mi hacedor. Y mientras lo adoro, su presencia viene. Me acerco a él, él se acerca a mí. Me encuentra cuando me regocijo. Y cuando su presencia viene, también viene su fuerza. Y para la obra del enemigo. Entramos con alabanza. Repito, alabanza. Muy bien. Dos. Lo segundo es arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio interno de corazón que resulta en un cambio externo de dirección. Le cito, apuesto que lo han oído. Segunda de Crónicas 7 y 14. Ese giro tuvo que ver con arrepentimiento. Al ir a Dios, tal vez tenemos necesidades. Es importante limpiar nuestros corazones primero. Es importante autoexaminarse. El Salmo 66, 18 dice, Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría oído. La segunda parte de la oración, adorar a Dios un tiempo, y luego invitar a la luz de Dios para que ilumine nuestro corazón. Dios, ¿hay algo en mi vida que está estorbando tu obra? ¿Hay algo que tal vez necesito cambiar? ¿Viar? Recuerdo un día, estaba en el auto con Janet. Estaba molesto. No recuerdo por qué, pero me enojé. Y, ah, ella se molestó y quería hablar de las cosas. Era más saludable que mi estilo. Yo me callo. Tal vez como todo hombre. Estoy mejorando en eso. y ella tuvo que ser paciente conmigo mientras maduraba. Pero estaba haciendo eso. Le estaba dando la ley del hielo. Estábamos en el auto y yo, ni siquiera existes para mí ahora. Y sentí que el Espíritu Santo me susurraba y decía, Bailes, si no estás en comunión con tu esposa, no estás en comunión conmigo. Amor, lo siento. Pero creo que a veces no nos damos cuenta de que tenemos una actitud que no complace a Dios. El salmista habló de las soberbias y errores ocultos. Creo que debemos decir, Dios, hay algo. Ahora, no tienen que sobreanalizar este punto. Si oran fervientemente y no hay nada, avancen, no hagan un problema, no inventen algo. Pero si sienten que algo no está bien, como si te bañaras con calcetines o algo raro, di, Dios, ¿qué es? Y si te dice, arrepiéntete, algo que sabes, que practicas y no está bien, o no es consistente con la vida de Dios, o consistente con los principios de las Escrituras, arrepiéntete, cambia. Es una parte importante de la oración. Y llegamos a la parte que a todos les gusta. Es nuestra tercera cosa, y es pedir. Está en Mateo. Vayan a Mateo capítulo 7. Honestamente, no creo que deberíamos apresurarnos a pedir. Creo que es importante adorar y asegurarnos de que el corazón esté limpio. Primero. Y luego pedimos. Mateo 7 y verso 7. Jesús dijo, Pidan y obtendrán una de cada cinco veces. Pidan, y si Dios está de buen humor, no, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, hablan en comparación con Dios, si saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? Y repito, Pidan. Pide. Jesús dijo en Mateo 21, 22, Lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Debemos tener cuidado de no diluir las palabras de Jesús para entonces llevar nuestra teología al nivel de nuestra experiencia. Bueno, pedí y no pasó, y Él en verdad no quiso decir eso, y no necesitamos calificarlo. Jesús quiso decir eso, pero a veces no tenemos cuidado de los otros asuntos. Francamente, no usamos la contraseña, ni siquiera la ingresamos, tenemos prisa. No tenemos realmente un corazón limpio, tenemos polvo en nuestro corazón de la vida diaria. Necesitamos tomarnos el tiempo de sacudirlo y limpiarlo ante Dios, y luego pedimos. Saben, teníamos a un hombre en la iglesia hace años, con quien hicimos todo un seminario de oración por una semana. Y cada noche, Él cubría dos diferentes tipos de oración. Y una noche, en la primera mitad, Él habló sobre orar por algo solo para ti. Jesús dijo, pide y se te dará que tu gozo sea completo. Creo que es Juan 16. Dijo, a Dios le importa que seas feliz. Ahora, Él dijo, vamos a parar y vamos a orar. Pidan algo consistente con el estilo de vida de Dios, que no sea algo excéntrico, sino algo que les traerá gozo. Una oración personal que les traerá gozo. Entonces, todos oraron, yo estaba parado al frente, y pensé un minuto y dije, en verdad, quiero un bote de pesca. Oré una oración y dije, Dios, me gustaría un bote de pesca que tenga dos sillas giratorias para que no me duela la espalda de usarlas todo el día. Dos sillas giratorias, no muy grande, pero algo que pueda llevar a algunos lagos locales y pescar con espacio para que quepa toda la familia. Mis hijos eran pequeños. Algo donde quepa toda la familia. Y oré una oración. Nadie en el planeta sabía lo que había orado. Nadie. Unos días después, mi padre me llamó. Y dijo, quise llamarte. Estaba leyendo el periódico y vi un anuncio. Alguien vende un bote y pensé que te gustaría verlo. ¿Quieres venir? Claro. Tienen que entender. Es verdad. Hasta ese punto, habían pasado tal vez 40 años desde que mi padre usó la palabra bote en una frase conmigo. No le gustaban los botes, no quería un bote, no hablaba de botes, nunca se subió un bote. Los botes no estaban en su mundo. Nunca. Así que esto era tan, tan bizarro, fuimos allá, había un anciano, tenía este hermoso bote de aluminio en su remolque con dos sillas giratorias. Un motor de nueve caballos y medio atrás, lo estaba vendiendo por muy buen precio. Su remolque estaba excelente, el bote inmaculado. Me acerqué a mi padre y dije, papá, quiero comprar ese bote. Y él me dijo, no puedes. Dije, ¿por qué? Dijo, lo compraré para regalártelo. Entonces, a las 72 horas de orar esa oración, una oración muy específica, tuve este bote en un remolque en mi entrada. Y en verdad, me dio mucho gozo. Luego, la cuarta cosa y última es la que corresponde a ceder. Como si conduces y ves la señal de ceder, significa que el otro auto tiene derecho de paso. Si le das a Dios el derecho de paso, cedemos, nos callamos y escuchamos. Ahí es donde Dios obtiene lo que quiere. Una oración es en ambos sentidos. No es que leamos una lista de oración a nuestro Santa Claus celestial. La parte más importante de la oración es escuchar lo que Él quiere decir a cada uno. El Salmo 37, verso 4, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso no significa estar feliz en Dios y obtener lo que quieras. Deleítate también en el Señor. La palabra deleitar es una traducción de la palabra hebrea que literalmente significa volverse suave y flexible. Vuelvete suave y flexible ante el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. La idea es que cuando asumes la postura de rendición a Dios, no estoy pidiendo nada ahora, solo estoy aquí. Fórmame. Moldéame. ¿Hay algo que quieras decir a mí? Y cuando asumimos una postura de ceder y de flexibilidad frente a Dios, Él dice que nos dará los deseos de nuestro corazón. No creo que signifique que Dios te dará todo lo que quieras. Significa que Dios te da los deseos y Él te guiará a través de esos deseos. Estoy ante Dios, callado, cualquier cosa que quieras, Dios, de pronto tengo un deseo. Él puede darnos ese deseo. Él nos guía a través de las impresiones de esos deseos que Él pone en nuestros corazones. y cuando pienso que si haces preguntas simples en ese punto, cuando cedes y estás callado y escuchas, haz preguntas simples como, Señor, ¿hay algo en mi vida que quieras que cambie? Calla y escucha. Tal vez te responda rápido. Tal vez tengas una impresión rápido. o Señor, ¿cuál es el siguiente paso que debo tomar en mi andar contigo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar en nuestra relación? El Señor tal vez te diga con una impresión graciosa, lee el libro de Oseas. Pasa más tiempo adorándome. Levántate temprano en la mañana y ten tiempo en calma. No sé qué te dirá, pero creo que Dios tiene los siguientes pasos que debes tomar. Y creo que hay cosas que Él quiere que cambiemos y moldeemos, pero nunca llegamos ahí porque no nos tomamos el tiempo de escuchar. Es importante que sedamos.